Me gusta el anochecer Me gusta la tarde gris, pero contigo O caminar sin saber, bajo la lluvia o el sol, solo contigo Me gusta la soledad, porque así puedo soñar con tu cariño Y solamente tu amor, tus besos y tu calor Me dan cobijo, me gustan las noches claras Mirar al mar o a los ríos O caminar por la arena O algún sendero perdido Y hablando los dos de amores Parar tu tiempo y el mío Parar tu tiempo y el mío Me gusta pensar en ti Porque no puedo vivir Sin tu cariño Y cuando te vuelvo a ver Tu boca sabe prender Fuego a mi frío Me gusta correr juntos de la mano Por los trigales Por la orilla de un río Y cuando llegue la noche Con el silencio y su frío Estrecharte entre mis brazos Y así quedarnos dormidos Y así quedarnos dormidos Y así quedarnos dormidos Y así quedarnos dormidos Y así quedarnos dormidos